...la escaladora, pero que el pueblo de montaña, la pista forestal, donde podrían pasar y entonces se podría recortar unos 400 de kilómetros, es totalmente impracticable para los grandes camiones. El problema de estas formas lo tienen unos más las motos, los pilotos de moto de punta, que se habrán quedado sin neumáticos en esta jornada, pero al final los amateurs, pues la rueda les llega más viva para la jornada de mañana a ver cómo se lo hace. Estamos intentando tener comunicación en directo con Paco Grande para que nos informe de la última hora y tener sobre todo noticias de esta población de Tilcara. Al ver estas imágenes realmente se concoge ahí el corazón.